Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Abigail Córdoba, encantada de pertenecer a esta compañía en Goldex. Líder aquí en Perú, con más de 11.000 personas en mi organización, tan solo en un año. Así que los invito a todos ustedes a tomar parte y a tomar acción en este negocio, a creer en esta oportunidad, porque esta oportunidad que en Goldex nos da, realmente vale la pena. Bienvenidos a en Goldex, el oro es dinero. Así que los dejo con nuestro gran líder, Antonio Buendía, y prestarle atención, por favor. Sino que voy a decir exactamente cómo tú, que estás ahí, como yo empecé en su día, desde cero cómo puedes empezar a tener un negocio realmente sólido, un negocio real y un negocio serio. Es un sistema sencillo que todo el mundo lo puede realizar, absolutamente todo el mundo. La mesa cuando ya se ha rellenado se parte en dos y ya Jordi, que estaba en el tercer nivel, acaba de ganar su bono. ¿Por qué hacer en Goldex? Esa es la clave. Si tú eres una persona que está buscando algo, si tú eres una persona que de verdad quieres en una hora al día, desde tu casa, por internet, estaba buscando una oportunidad, aquí la tienes. Pero tienes que tener un porqué. Lo que le pasa al nuevo es que él no le afecta. A mí no me afecta. ¿Sabéis cómo hago yo cuando alguien me dice que no? Le doy un abrazo. ¿Cuántas personas hay en la calle que tú salas ahora mismo y le preguntan oye, ¿quieres ganar dinero? Todos te dicen que sí. Ahora, ¿están dispuestos a aprender una hora al día a querer cambiar su vida? Muchas gracias. Hoy se ha terminado, se acaba de terminar, hemos tenido una reunión excepcionalmente buena. Tenemos acá a nuestro líder, Antonio Buendía, en Perú. Hemos organizado un gran evento, mi persona, con todo el gran apoyo que hemos tenido de este gran líder. Me siento honrada con su presencia aquí en Perú. Hemos hecho todo lo posible para que todos los clientes realmente de Perú estén presentes y realmente se ha dado el caso. Así es que de verdad los invito a todos a que tomen acción y unirse a mi equipo. Abigail Estrella Perú. Bienvenidos. En Goldes, el oro es dinero. ¡Perú! 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 ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! ¡Únete!